Tiene la palabra el diputado Fabio Ketláquez. Gracias, señora Presidenta. Bueno, es un honor para mí tomar la palabra en esta ley realmente y reconocer el trabajo de los colegas, en especial de mi colega Karina Banfi, que sé que puso toda la energía para llevar adelante esto. Esta ley se llama Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Yo quiero hacer una pregunta y tres reflexiones rápidas. La pregunta es muy sencilla. Se llama Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. ¿Qué es una promoción? Es darle a un sector un tratamiento diferenciado bajo ciertas circunstancias. Con la esperanza, con la expectativa de que ese régimen diferenciado genere más beneficios sociales que el costo que el Estado toma. En este caso no jugamos a ciegas, jugamos una ficha ganadora. Porque ya pasó con la anterior ley de la industria del software, vimos cómo crecieron las empresas, crecieron los empleos, crecieron las exportaciones. O sea que no estamos jugando a ciegas, estamos jugando en un sector en el que hay que jugar. Muy bien, este es el régimen de promoción. La pregunta es esta. Si bajo una situación de estabilidad fiscal y tratamiento benévolo el software funcionó así, ¿por qué no lo hacemos? Con el turismo, la construcción, la agroindustria, etcétera, como planteó el diputado Campos. Acá tenemos una respuesta de que dando estabilidad de reglas de juego y un tratamiento razonable, las empresas en la Argentina prosperan. Tres cuestiones. La primera, le pusimos régimen de promoción de la economía del conocimiento. Me parece que el nombre está mal. Hay que ponerle régimen de promoción de las empresas de la economía del conocimiento. Porque lo que transforma en bienes y servicios útiles el conocimiento es una máquina que se llama empresa. Si no hay empresa, el conocimiento no se transforma en bienes y servicios útiles automáticamente. La empresa con su visión, con su talento, con su esfuerzo ordenatriz, es lo que permite poner en el mercado ese conocimiento transformado cotidianamente para nosotros en bienes y servicios útiles. La llamamos empresa de la economía del conocimiento. La construcción también tiene conocimiento. La industria automotriz tiene conocimiento. Usted sabe todo el conocimiento que hay adentro de un dentrífico o en una producción alimentaria envasada al vacío, todo el conocimiento que hay. Estas son empresas de la innovación. El diferencial económico en la economía reticular la produce la innovación. ¿Por qué? Porque somos demandantes masivos de innovación. Porque vivimos en un mar de información. No se enteramos. La innovación produce diferencia económica. Esto debería llamarse régimen de promoción de las empresas innovadoras. Lo que hace la diferencia es la innovación. Y la tercera cuestión. 74% de las empresas del sector software, que es el más importante en la economía del conocimiento, son de menos de nuevos trabajadores. 95% de menos de 50 trabajadores. Una actividad económica relativamente nueva, empresas pequeñas. ¿Qué significa eso? No son empresas heredadas. No hay una aristocracia del software, no hay una aristocracia biotecnológica. Son empresas donde los empresarios mayores de edad tienen 60 años. Y normalmente tienen 30 y pico, egresados de nuestras universidades. No le podemos dar ni siquiera crédito, por lo menos le dimos educación. Son empresas del mérito. Una palabra tan bastardeada. Yo lamento que este país, que hace 80 años atrás, un autor popular escribió cambalacha, haciendo sarcasmo, contra los que se reían del mérito, porque nada debería ser igual, y debería haber diferenciaciones, hoy pone en discusión el mérito. Volvamos a las mejores tradiciones que nos hicieron grandes. Por una Argentina emprendedora, por una Argentina innovadora, y por una Argentina de mérito. Gracias, diputado.